Aunque en esta vida No tenga riquezas Sé que hay alma gloria Tengo mi mansión Cual alma perdida Y entre la pobreza De mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Y si por el mundo Yo voy caminando De pruebas rodeado Y de tentación Sé que Jesucristo Que me está llamando Me llevará a salvo Me llevará a salvo Hasta su mansión Más allá del sol 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 Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá el sol Más allá del sol